Habitantes de fraccionamientos ubicados en la avenida Tlaxcala y prolongación San Juan de Cuautlancingo, Puebla, se encomiendan a todos los santos posibles para que las obras de adoquinamiento por fin concluyan, pues en algunos casos ni siquiera pueden ingresar sus vehículos a sus viviendas, esto debido a una mala planeación. A decir de los inconformes, las obras de adoquinamiento de la prolongación San Juan iniciaron hace unos tres meses, sin embargo el compromiso era agilizar el tiempo para evitar afectaciones, pero esto no ha sucedido, pues a la fecha no han logrado terminar ninguna avenida y todos los accesos están en obra, por lo que no hay paso. Pues debería de contratar más material, más personas, más maquinaria, porque aquí vienen, trabajan de once a una, se retiran, por ejemplo todo esto que están bajando ahorita ya van como cuatro camiones que vienen, vienen, bajan un poco de material, se retiran, lleno el camión, vuelven a regresar, ponen otro poco de material, se retiran, o sea realmente llevamos dos meses y cacho con esta obra, que en metros, si te das cuenta, no es mucho tramo, o sea es muy poquito el tramo, la calle que está del otro lado, toda la calle también así, la botaron toda, llevan también mucho tiempo, esta calle, el principio de la obra del otro lado, empezaron hace como tres meses y medio. Algunos locatarios de la zona afirman que el polvo ya es insoportable, además que a negocios de alimentos les han bajado las ventas, se les suma que al no poder ingresar vehículos, la gente tiene que dejar sus autos en la calle principal y algunos ya han sido objeto de la delincuencia. Que es un beneficio a final de cuentas, pero si estamos perjudicados todos, si, 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 todo ha bajado, el polvo, todo eso no nos beneficia, llegaban a echar una pipa con agua y todo, pero nada más una vez lo hicieron, posteriormente no, así ha estado y ahorita que ya están trabajando. ¿Cómo le hacen ustedes con sus vehículos, dónde los dejan? En la calle, se han robado piezas de autos también, de que los dejan uno en la calle y se llevan, apenas a su vecino le robaron sus espejos. Es por ello que solicitan a las autoridades del municipio de Cuauhtlancingo, que encabeza Filomeno Sarmiento, se emplee una mejor logística, pues la avenida Tlaxcala se ha convertido en una de las principales y el tránsito se imposibilita en horas pico. El tramo, si te das cuenta, no es muy largo, o sea, ¿qué serán? 80 metros a lo mejor, no creo que sean ni 100 metros. Esta nada más es un tramo de 100 metros y a lo mejor del otro lado 200 metros. Ya llevan tres meses y medio y no terminan ni un lado ni el otro. La siguiente calle, que prácticamente es una vía también principal, también ya lleva meses que botaron el pavimento y no lo han terminado. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti13.